Saludos, buenas noches, este es, no sé si mi último reporte de PIA o tal vez al ratito haga otro, pero pues es un reporte. Hoy, por Avenida México, ahí estamos enfocando la Plaza México, hay un poquito de tráfico, obviamente nada como suele, muy ligero. Y cuando aquí estamos viendo nuestros vídeos, estos son los que irán a la ciudad luego de la activación del botón nuevo. Vamos a hacer un pequeño recorrido, obviamente todo se ve cerrado, todo se ve tranquilo. Y voy en la bicicleta. Esto es Electrostaticat. Y a ustedes amigos como les fue en su día. Descansaron, trabajaron. Yo obviamente vengo del trabajo en este momento. Tengo cinco espectadores ya, muchas gracias. Y pues vengo, como comentaba, haciendo crónica, una pequeña crónica de la tranquilidad que hay. Estoy viendo. Tengo muchos carros. Todo cerradito. Me parece que no se ve muy bien la imagen, el reflejo de las luces, etc, etc, disculpen. Tiene Canarias del Calzado, que también está cerrado. Tiene Canarias del Calzado, que también está cerrado. Pero a esta hora, pues obviamente ya todos debes estar cerrados. Tiene Canarias del Calzado, que también está cerrado en México. Estando cerrando muy bien en México. Y ya estaré en México. Bien, ya están cerrazando las luces. Y ya está cerrada. Está cerrada, y ya está cerrada. El hospital también está integrado, como parece ser, y luego con la mayoría que se encuentra en la avenida de Ecuador. Se ve allá una persona caminando lejos. Vamos a comprar panza. Y bueno, este es el pequeño recorte en este momento. Voy a tratar de adelantar un poco, pero tal vez corte un rato para medalear y ya después haga otra. Así es como se supone que se debió haber visto la ciudad desde que empezó la pandemia. Porque al final de cuentas, esta es una emergencia sanitaria internacional. Saludos a mi amigo Paco César. Muchas gracias por estarme sintonizando. Mi amiguito Paquito Jiménez. Grande de los grandes, una de las grandes personalidades que he tenido la fortuna de conocer. Y con quien he podido compartir escenario. Muchas gracias, Paquito. Tiendas Oxxo pues abiertas, las tienditas pues de mini super y todo eso. Tráfico sereno. Y bueno, estoy aquí en una pequeña, en una de las arterias principales que son características de aquí de Guadalajara. La avenida Chapultepec. Ya pasé por algunos de los lugares característicos. Algunos bares y pues sí, obviamente parece ser que cumplieron con el lineamiento. Y permanecieron cerrados. Al menos así parece. Solamente, parece ser que están los abiertos pues como los sitios de comida. Están haciendo servicio a domicilio o de plataformas. Están haciendo servicio a domicilio o de plataformas. Está este café de aquí de López Coquillo Chapultepec que está cerrado. También la pizzería de ahí enfrente. Todo parece ser. Saludos ingeniero Marcela López. Gracias por sintonizar. Y pues sí, parece ser que ahora sí cumplieron. Con la regla que era para tener cerrado. Aquí llegó Avenida La Paz. Vamos a ponerlo con esta cañonita. Vamos a hacerle con esto. A ver. Es curioso. Parece ser que ya quedó. Este fue mi reporte. De un poco de rojo que fue. las nocturnas este día sábado en mi trayecto de regreso de Chalvas pues una vez más muchas gracias a los que nos estuvieron sintomizando el día de hoy los enlaces de la mañana, de la tarde y de la mitad y pues creo que por mi parte va a ser la duda es también de Saraguayo que nos está sintomizando desde el momento fui por la calle de libertad si me iba a ir a checar ahí toda la avenida Chacupete y todo eso pero qué queso tiene también más que tenga que andar de petita y pues como comentaba hace rato saludos este amigo César de Aguayo como les comentaba hace ratito pues no es que esto sea un afán del ayuntamiento ni nada de eso por frenar negocios ni nada pero pues es que realmente no es esencial aunque a veces se tome a poco entonces obviamente no es nada esencial salir y estar sentida en la noche y etcétera etcétera y menos pues obviamente estar en la pandemia tenemos que cuidarnos todos entonces pues lo dicen si no tienen que salir pues que no salga es responsabilidad de todos los otros cuidarnos cuidarse cada quien y entonces todos se cuidan pero bueno si no hay más por el momento yo creo que voy a detener ya mi transmisión mañana pues a mí me toca trabajar entonces supongo yo voy a hacer también una vez más un en vivo de mi camino hacia el trabajo para relatar un poco de lo que vea solamente como te dan informativo bueno pues cuídense mucho muchas gracias por su atención en el enlace y si acaso no hubiera cualquier otra cosa que pueda comentar supongo ya no regreso el día de hoy esta mañana en otro enlace informativo el chisme cachetón vemos tempranito yo soy carlos rodríguez desde el electrostato que y y y y y y y Gracias.